Un sexto el Instituto Piajet conquistó el título de liga en el grupo A de la categoría Ositos del Fútbol Municipal. El debate Furamochis fue un digno finalista que llevó la final hasta la última instancia pero se tuvo que conformar con el segundo lugar de la liga. El debate Broncos FC 2008 se quedó con el tercer sitio tras imponerse a el debate 2008. El debate El debate 2008 terminó entre los mejores equipos del torneo. El debate Bruno Sayas de Broncos FC 2008 se despachó con 25 anotaciones en el rol regular. El debate José Miguel Blanco, arquero del Instituto Piajet, fue clave en la tanda de penales, por lo que se quedó con el nombramiento de jugador más valioso. El Instituto Piajet conquistó el título de liga en el grupo A de la categoría Ositos del Fútbol Municipal Multiservicios La Pilarica. Los pupilos de Julio Quintero superaron en penales al Furamochis tras un emocionante empate a dos goles en la gran final celebrada en la cancha del Estadio Municipal Dr. Juan Navarro Escoto. Jesús Heredia y Carlos Ayala marcaron por el submarino amarillo, mientras que César López concretó los dos de los rojiblancos. Broncos FC 2008 se quedó con el tercer lugar al imponerse 3 por 0 a el debate 2008, con par de anotaciones de Bruno Sayas y una más de Steven Federico. En lo individual, José Miguel Blanco fue el más valioso de la final, mientras que Bruno Sayas recibió su trofeo como campeón de goleo tras acumular 25 anotaciones, en esta nota, fútbol infantil fútbol local.